Hola que tal, te saluda el ingeniero Janín Hernández Blandón y esto es Raza Agropecuaria. Aquí eres muy importante, por eso en esta ocasión te voy a regalar totalmente gratis un curso acerca del manejo eficiente de cerdos de engorda. Por supuesto que tu apoyo es muy importante. ¿Y de qué manera me apoyas? Me apoyas dándole like, comentando y compartiendo nuestros videos. Este es uno de los grandes incentivos que tengo para seguir subiendo contenido en la plataforma de YouTube. Quédate hasta el final y déjame tu comentario acerca de este curso completo de manejo de cerdos de engorda. Sí, en realidad este curso es gratis pero realmente tiene un valor para las personas que realmente quieren mejorar su sistema de producción en la crianza de cerdo o para las personas que quieren dedicarse o iniciar su proyecto porcino. Te aseguro que si te quedas hasta el final no te vas a arrepentir porque este curso también es producto de las experiencias o experiencias que he venido adquiriendo durante 14 años de trabajar con estas especies. Antes de hablarte de los cerdos, debes de entender que debes de conocer un poco acerca de la fisiología y anatomía de esta especie. Decirte que son animales monogástricos de características alimentarias omnívoras. Monogástricos significa que tienen solamente un estómago y cuando hablo de omnívoras es que pueden consumir tantos pastos, granos, harinas y productos de origen animal. Y si hacemos una comparación, pues el cerdo tiene hábitos alimenticios parecidos a los del ser humano. En el estómago se realiza la digestión enzimática y el desdoblamiento hidrolítico de alimentos en nutrientes digestibles de las proteínas, de los azúcares y las grasas según la edad y según, pues, en este caso, la especie que es cerdo. Todo esto gracias a la secreción glandular de sus mucosas. También se llevan a cabo otras funciones como la adecuada mezcla húmeda de los alimentos, almacenamiento temporal, secreción de hormonas que regulan la actividad digestiva del organismo y una síntesis del factor intrínseco para la absorción de las vitaminas del complejo B12 y la función de protección por el poder bactericida de su pH. También me gustaría hablarte del origen, pues el cerdo pertenece a la especie de los suinos. Esto incluye a cerdos domésticos y salvajes como el jabalí. Los cerdos fueron domesticados primeramente en China hace unos 4.900 años. Esta iniciativa de domesticación se debió a que estos podían alimentarse con desperdicios o en algunos casos les dicen aguamasa que el hombre dejaba en su alimentación. El cerdo doméstico, en el caso del país donde nací, Nicaragua, fue introducido por los españoles durante la colonización como uno de los productos con una alta calidad proteica para consumo del ser humano. Con el tiempo se fue desarrollando y seleccionando hasta obtener un cerdo con bastante carne magra, es decir, con poca presencia de grasa. Y pues en el caso de Nicaragua y en la mayor parte del mundo se han desarrollado líneas y razas con menor grasa corporal, como te mencioné. Cuando te hablo de que tiene buena calidad proteica, la carne de cerdo es que tiene un alto valor biológico el consumo de esta carne. Ya que la composición nutritiva de esta corresponde a un 20% de proteína, un 75% de agua, de un 5% a un 10% de grasa y pues también contiene carbohidratos, minerales y vitaminas hasta un 1%. En comparación con la carne de res, la menos perjudicial es la carne de cerdo porque la grasa viene en la parte dorsal del cerdo y puede ser extraída para realizar otros subproductos de consumo. También es importante mencionarte que el cerdo se encuentra hoy entre los animales más eficientemente productores de carne. Puedes producir carne utilizando cerdos y sacarlos en un periodo de 4.5 a 5 meses para que sea rentable tu negocio. Esto lo he mencionado en muchos de mis videos. ¿Por qué lo hace más eficiente o por qué más eficiente la producción de carne de cerdo? Porque las características particulares de esta especie, como gran precocidad y prolificidad, precocidad es que alcanza peso a temprana edad y prolificidad es una gran cantidad de cría durante el parto. Corto ciclo reproductivo, 114 días, 117 días, periodo de gestación o que está preñada la cerda y pues es un corto ciclo reproductivo. Esto no quiere decir que podemos tener de 2 a 2.5 partos por año. ¿Qué significa 2.5? Significa que vamos a tener 2 partos por año y esas cerdas van a quedar preñadas para el siguiente. Todo esto y como el cerdo también tiene una gran capacidad transformadora de nutrientes, lo hacen especialmente atractivo como fuente de alimentación. La carne de cerdo es uno de los alimentos más completos para satisfacer las necesidades del ser humano y contribuyen en gran medida a mejorar la calidad de vida. No quiero hacer mucho énfasis en algunos aspectos que voy a mencionar, incluso no mencioné de qué iba a hablar en este curso, pero voy a hablar todo sobre el manejo. Pero antes de hablar del manejo tengo que abordar estos aspectos importantes como preámbulo. Así que no te me aburras, recuerda que es un curso intensivo sobre crianza de cerdo y pues tienes que tener un poco de paciencia si realmente estás interesado en saber cómo debes de manejar a tus cerdos. La calidad de carne de cerdo, te puedo decir que ha mejorado su calidad en los últimos años. Actualmente ofrece 31% menos de grasa, 14% menos de calorías y un 10% menos de colesterol con relación al cerdo producido hace años o hace 10 años. Te voy a hablar un poco acerca de las razas. No quiero hacer mucho énfasis en esto, pero una de las preguntas más recurrentes o más frecuentes que hacen los suscriptores es con qué tipo de razas puedo iniciar mi crianza de cerdo. Pues debes de considerar las condiciones agroclimáticas que tengas en el lugar donde vas a emprender el negocio y debes considerar si te vas a dedicar a la producción de lechones o te vas a dedicar a la producción de carne o te vas a dedicar a todo el ciclo completo que sería aprovechar todos los recursos cárdicos que ofrece el cerdo. Una de las recomendaciones a mi criterio es, me encanta el cruce de Duroc con Landras. Duroc te aporta un poco de rusticidad, resistencia a enfermedades y Landras, la habilidad materna y la cantidad de lechones por parto. Pero eso es criterio mío. Podría haber otro de los que nos está, de los que está participando en el curso y decirme, no, a mí me resulta cruzar más una línea Topic, una línea Trax con un cerdo Hamshire o otra. Pues eso depende del criterio. Si tienen algún comentario acerca de ello, déjenmelo en la cajita, por favor. Bueno, en el caso de las razas, yo podría decirle así a grandes rasgos con mis propias palabras, es que raza es el cruce de dos animales que sus antepasados tienen características similares o iguales y que líneas es el cruce de varias razas o el cruce de estirpes de razas. No me quiero meter mucho en esa parte genética. Sería bueno que vayan y lo lean también, si son buenos estudiantes, de verdad, porque están en un curso y también tienen que ir a leer por su cuenta. Razas. Desde hace algunos años el afán del porcicultor que quiere producir para la industria y el comercio ha sido la de obtener un producto que minimice los riesgos para el consumidor produciendo carne con menor cantidad de grasa, aprovechando mejor los alimentos, una mejor adaptabilidad de estas razas a las condiciones climáticas y una enorme rentabilidad, que es el reto que tenemos los porcicultores. Los pequeños productores que destinan su producción al autoconsumo y abastecimiento del mercado local o los mercados locales, aunque han mejorado la raza y el manejo, todavía prefieren un cerdo que le dicen en Nicaragua a doble propósito, carne y manteca. No sé si todavía exista esto en sus países. Las razas porcinas que más explotan en el mundo, te voy a hablar un poco acerca de cada una de ellas y pues espero que estés poniendo atención. Una de las más comunes es el cerdo duroc, los cuales presentan un color rojo cerezo a rojo oscuro, tamaño mediano, orejas medianas y caídas hacia adelante, un hocico pequeño y su cóncavo. También este cerdo presenta un desarrollo rápido por su conversión de alimento, es decir, consume menos alimento balanceado y convierte este alimento en más libras de carne. Se adapta con mayor rapidez al medio ambiente y se utiliza para efectuar cruces con otras razas mejoradas, las hembras de esta raza son poco prolíferas, es decir, no producen muchos lechones por parto, pueden alcanzar apenas de 7 a 9 crías y puede ser que alguien me diga, pues yo he tenido cerdas duroc y han tenido hasta 11 crías por parto, pues podrían ser excepciones. Producen poca leche y son bastante rústica y dóciles, esto es lo que me encanta a mí de esta raza. Otra raza muy importante es los cerdos Hamshire o Hamshira, como le quieras mencionar, presentan un color negro con una franja blanca a nivel de la cruz que cubre las patas delanteras, esto también le dicen cinchera, tiene orejas medianas y erectas o paradas y presenta un hocico pequeño y rectilíneo. Son animales también rústicos, tienen una rápida conversión alimenticia y se adaptan con mayor facilidad en cualquier medio. Son utilizados en los cruces terminales para engordar de cerdos mejorados. En el canal Raza Agropecuaria Oficial, ahí hablo de estas razas por si quieres ir a ver el video. Las hembras de estas razas son dóciles, rústicas y producen bastante leche. Pueden alcanzar de 8 a 12 crías por parto, esto es muy importante. Y otra de las razas de las cuales me gustaría hablarte también es de los cerdos George Shire. Estos son de color blanco, algunos tienden a confundirlo con la raza Landras, pero estos cerdos tienen orejas erectas y las Landras tienen orejas pendulantes. Son bastante diferentes y ya tienen un poco de experiencia en la crianza de cerdos. Bueno, los cerdos George Shire son de color blanco, hocicos cortos, como te mencioné, orejas pequeñas y erectas y de perfil subcóncavo en la parte de los hicos. Son animales de rápido desarrollo con buena conversión de alimentos, son altos y de cuerpos cortos y su carne es magra con poca presencia de grasa. Son susceptibles a los cambios del medio ambiente y las hembras son dóciles, prolíferas y alcanzan de 10 a 14 lechones por parto. Son altamente productoras de leche. También me gustaría hablarte del cerdo que te acabo de mencionar, que son los cerdos Landras, los cuales son animales de color blanco, orejas grandes y pendulantes o caídas hacia adelante, tapando los ojos con hocico largo y rectilíneo. De rápido desarrollo, animales más largos que las otras razas, por presentar una costilla más en su cuerpo, tienen una buena conversión de alimentos y su altura es menor que las otras razas. Son susceptibles a los cambios de ambiente. Esto quiere decir que tienen bastantes problemas con el estrés calórico. Las hembras son bastante nerviosas, pero son altamente prolíferas y he tenido casos de hasta cerdas que han tenido hasta 16 lechones por parto. Su producción de leche es elevada. Y ahora sí, comienzo con lo del manejo del cerdo para que no te aburras. Yo sé que no estás aburrido porque estás muy interesado en saber cómo criar bien y manejar bien tus cerdos de engorde. Cuando hablamos de manejo del cerdo, nos referimos a todos los procedimientos zootécnicos en cada una de las etapas por las cuales atraviesa el cerdo desde que nace hasta que finaliza su etapa productiva. En este caso tenemos que tener muy en cuenta los parámetros nutricionales, los zoosanitarios y algunos otros aspectos de infraestructura también para que podamos tener un negocio autosostenible en cuanto a la producción y reproducción. Yo aquí en este curso te voy a hablar acerca de algunos parámetros técnicos de acuerdo a las condiciones de manejo que te van a servir para poder adaptar tu cerdo a las condiciones propias que tienes tú en tu granja porcina o piara. Antes de hablarte o parte del manejo que debes de saber del cerdo es que existen tipos de manejo en donde en cada uno de esos tipos hay sistemas de explotación. El sistema extensivo o de pastoreo es una de las prácticas más comunes que se desarrolla en los países de Centroamérica a nivel de campo. Es cuando el animal se cría de forma libre, donde no existen corrales para ellos y no se llevan hojas de registro de control productivo y reproductivo y su registro sanitario. Este sistema expone mucho a los animales a las enfermedades peligrosas que pueden transmitirse a los humanos como la cisticercosis y otras enfermedades. Y por supuesto que la calidad de la carne queda mucho en duda. Otro de los sistemas de explotación es el sistema intensivo. Este sistema es una forma de explotación altamente tecnificada, dirigida a situar al cerdo en condiciones tales que permitan obtener altos rendimientos productivos en un menor tiempo posible. El cerdo o la explotación se realiza de forma ultra intensiva con animales alojados en cubículos y con ambientes totalmente controlados. Hay que tener en cuenta que existen explotaciones de producción de lechones, los cuales son destetados y se venden, explotaciones de producción de cerdos cebados que compran lechones y los ceban o engordan con destino a un matadero, explotaciones de producción de reproductoras que son centros de selección de reproductoras. También existen explotaciones de ciclos cerrados en donde realizan todo el proceso en la misma explotación desde el nacimiento, lactación, recría, engorde o ceba y se reponen las reproductoras con su propia producción. En ocasión también se obtienen de centros de selección. El otro sistema es el sistema semi-intensivo. En este sistema es una mezcla de los dos anteriores. Se realiza una planificación para cubrir la cerda, una planificación para los partos, los destetes, manteniendo al cerdo con una alimentación basada en recursos naturales y suplementación balanceada mayor a la que se ofrece en el sistema extensivo. Las instalaciones en este caso pueden ser cobertizos, los cerdos están en un cercado relativamente grande en función del tamaño y se considera un poco el espacio vital y la piara se cuenta con bebederos y comederos o abrevaderos a como le digan en tu país. Yo sé que sigues por ahí, estás por ahí todavía, espero que sí, porque este curso se va poniendo mejor cada vez que va avanzando el tiempo y cada vez que sigues tú con nosotros por acá. Te quiero hablar del manejo del lechón. Cuando el lechón nace se debe limpiar la nariz y la boca. Esta actividad se debe realizar en el momento que la cerda está en labor de parto. Esto para evitar una broncoaspiración que puede provocarle la muerte instantánea al cerdito o una neumonía. Otra de las partes de manejo que se le hace al cerdo es el corto y desinfección del ombligo. Este se corta a dos centímetros considerando como punto de referencia el abdomen del cerdito. Se aplica una solución de yodo que podría ser que por cada 10 cc de yodo se diluyen en un litro de agua. Esto para evitar infecciones o enfermedades y esto se realiza el mismo día que nace. Y posterior a esto se está desinfectando el ombliguito de los chanchitos o los lechoncitos durante los primeros ocho días utilizando azul de violeta o azul de metilenoa como le llaman comúnmente. En el canal tengo un video acerca de todo este manejo del cerdo o de lechones. Se realiza corte de colmillos, este puede ser el mismo día que nacen. Para esto se puede utilizar tenazas o un corta uñas bien desinfectado. Esto se hace con el fin de evitar canibalismo y afecciones en los pezones de la madre o en las tetas de la madre. Algunos lo hacen dos días después de nacidos los cerditos, eso depende del manejo o del cicultor. El pesaje de los lechones, esto se hace de dos formas. Se puede pesar toda la camada, pero si queremos seguir, dar un seguimiento genético, se debe pesar cada cerdito individualmente. Esto se debe pesar el mismo día que nacen. Yo en el canal mencioné que cuál es el peso que deben de tener los lechones al nacer, de 1.5 a 1.7 kilos. ¿Cuál es el peso que deben de tener los lechones una vez que salgan del destete? Dependiendo del destete, destete precoz, tardío o tradicional, ellos deberían de pesar al destete esos cerdos de 5.5 a 5.7 kilogramos si se estuviese dando en un sistema semi-intensivo o intensivo la crianza de estos animalitos. El corte de cola, esto se realiza el mismo día que nacen. Esto se realiza a 3 centímetros de la base para evitar también el canibalismo y esto principalmente en ambientes cerrados. Algunos que defienden o levantan bastante la bandera hablando de bienestar animal, es verdad, se provocó un estrés en el cerdo, pero también estás evitando que se lastimen una vez que sean grandes mediante el canibalismo. Otra de las partes prácticas de manejo para los cerditos recién nacidos es el suministro de hierro. También tenemos un video acerca de ello en este canal. Una de las deficiencias naturales de la leche y los cerdos es la carencia de hierro, por lo que el productor o porcicultor deberá aplicar este elemento importante o macromineral para evitar la anemia. La primera dosis se puede aplicar de 2 a 3 días después de nacido y esta dosis es de 1 ml por cerdo recién nacido. Y la segunda dosis se podría hacer a los 20 días de nacido aplicar 2 ml o 1 ml según tú, como tú quieras. Otra práctica es la identificación de los lechones para llevar los registros productivos y reproductivos si es que vamos a tener animales de reemplazo. Para identificar de cada uno de los lechones es necesario hacer el registro y esto se puede hacer con un score o muesca, que es un corte que se hace a nivel de oreja. Esta práctica ya no es muy común en nuestros países, ahora se puede utilizar una placa, una plaqueta o un tatuaje a nivel interno de la oreja. Esto se puede realizar a los 15 días de nacido o en el tercer o quinto día de nacido para evitar mucho estrés en los cerdos. Gastración, ya sabemos que la gastración es la destrucción o eliminación de los testículos para evitar que la progenie o para evitar que se reproduzcan entre familias o para hacer que el cerdo tenga menos olor al faenado o evitar la jerarquía entre ellos. La castración se lleva a cabo solamente en aquellos cerdos que no van a ser destinados para reproductores a nivel de campo. Esta actividad la puede realizar a los 10 o 15 días de nacido. El destete. El destete de los lechones tradicionalmente se realiza a los 45 días de nacido. Esto es el sistema extensivo. Si pusiste atención, déjame en la caja de comentarios cuál es el peso que deberían de tener los cerditos al destete. Esto me va a indicar que realmente estás poniendo atención en este curso sobre el manejo de cerdos de mi borde. En el caso de que cuando se destetan a los 45 días, se reduce la cantidad de partos por año de 1.5 a 1.8. Si se mejora el manejo y la alimentación, se puede realizar un destete a los 28 o a los 30 días de nacido, obteniendo de 2.2 a 2.5 partos por año. En este cuadro puedes observar los tipos de destete, el número de lechones por parto, el número de lechones destetado por hembra, los partos por año por hembra y la cantidad de lechones por año. Aquí puedes visualizar y decidir cuál tipo de destete te conviene más. Lógico que para hacer un tipo de destete más precoz, debes de alimentar bien a la cerda antes de incorporarla a la monta y que quede preñada y durante toda la gestación. Para que podamos realizar destetes y no arriesguemos que esos cerditos al destete se nos mueran. Deben ir cumpliendo un peso determinado que ya te lo mencioné. ¿Cuáles son las recomendaciones al momento de realizar un destete? Bueno, al realizar el destete, los cerditos deben de estar por lo menos 2 a 3 días en el mismo lugar para disminuir el estrés. Se deben de desparasitar 3 días antes del destete y se vitaminan un día antes. ¿Con qué puedes desparasitar? Puedes utilizar un desparasitante vía oral, albendazol, mebendazol, 2ml por cerdito o puedes utilizar otro que tú consideres que es bueno en tu zona o región de la cual estás participando en este curso. Se deben de proteger del viento y la humedad. La alimentación se realiza de forma progresiva y de acuerdo a sus requerimientos. Es decir, la alimentación puede ser a libre voluntad. Uno de los casos normalmente es que una vez que se destetan los cerdos, pues hay un periodo de 2 a 3 días que ellos presentan diarrea. Esto es porque se está cambiando la alimentación en estos cerditos y están pasando de una alimentación a base de leche a una alimentación a base de balanceado o subproductos de comida. Entonces, es normal, se podría utilizar remedios caseros como hojas de cordia dentata que se le dé, que es un árbol muy común en Centroamérica. Se le conoce el nombre común tigüilote. Se le puede dar cáscara de banano o banano como tal para intentar de manera natural parar esa diarrea y que él se adapte a su estomaguito. Las agrupaciones de los cerdos se deben realizar de acuerdo al sexo, peso y tamaño en los corrales donde va a ser alojado. Por eso estás recibiendo este curso para hacer las cosas de forma correcta. No me vengas diciendo, ah, es que mi vecino que tiene una crianza de cerdo lo hace de otra forma y él tiene experiencia y yo voy a creerle a él. Entonces, de nada estás recibiendo este curso si vas a seguirle creyendo o cometer los mismos errores que cometen tus vecinos. Se deben de apartar a los cerdos enfermos de los sanos en un corral aparte alejado del grupo para evitar contaminación y aplicación de medicamentos adecuados para que se recuperen rápido con una alimentación rica en proteínas. El periodo de estancia en esta categoría podría ser 21, 28, 35, 45 días según el tipo de esteto. Se les debe garantizar agua en cantidad y calidad. Ahora te quiero hablar acerca del manejo durante la etapa de desarrollo. Algunos utilizan la etapa de inicio, perdón, utilizan sí la etapa de inicio, eso depende del porcicultor. Aquí hay muchas cosas en este curso que van a variar y no solo por eso vas a decirme ese curso no es bueno porque estás hablando de cosas incoherentes. No, al final cada porcicultor decide cuáles etapas alimenticias va a manejar y cuáles líneas genéticas va a manejar y cuáles razas va a manejar. Pero yo te estoy dando un curso gratis porque sé lo que estoy hablando, porque sé cómo es el cerdo. Entonces te agradezco mucho por ese apoyo y seguir con nosotros en este curso. Entonces te decía que te quiero hablar del manejo del cerdo durante la etapa de desarrollo. En esta etapa los animales ya no necesitan de tanto cuidado como en el caso de los lechones. Las actividades a realizarse ya son menores pero siempre son de mucha importancia. Este periodo comprende desde la etapa de estete hasta los 77 días o hasta los 4 meses y medio o 5 meses según hasta donde lleves a tu cerdo. Esto podrían, si lo llevamos hasta 77 días, estos podrían tener un peso que podría oscilar desde 25 hasta 55 libras de peso vivo en esta etapa específicamente. Las actividades más relevantes para realizarse acá son agrupar los cerdos de acuerdo al sexo, peso, tamaño, corrales o cubículos donde van a ser alojados. Hay que controlar el peso al inicio y al finalizar el periodo. Hay que, en este caso, al menos los cerdos deberían de tener un aumento promedio de 1.43 libras diarias. También en esta etapa la conversión de alimento debería ser que por cada 3.5 libras de alimento estos conviertan en una libra de peso vivo. En este caso, te voy a dar un ejemplo, el periodo de estancia en esta categoría podría durar 35 días. Para una mejor conversión alimenticia se recomienda dividir la ración en dos partes en el día, una por la mañana y otra por la tarde, para un mayor aprovechamiento de los animales. Algunos porcicultores lo hacen en tres partes. Se le debe garantizar suficiente agua, limpia y de buena calidad. En la etapa de preengorde o preceba, en esta categoría los cerdos deben de entrar con un peso de 55 libras y salir a los 126 días con un peso de 125 libras. Libras es la unidad de medida que utilizamos en Nicaragua y para que tenga un ejemplo, un kilo tiene dos puntos libras, por si quieres hacer la conversión a kilogramos. En este caso, en la etapa de preengorde, los cerdos están alojados durante 49 días en esta categoría y más o menos los cerdos deben de ganar o estar con 70 libras. Durante este periodo, para una mejor conversión alimenticia, se recomienda bañar a los cerdos en las horas más calurosas del día para evitar que pierdan energía, garantizar suficiente agua limpia, desparasitar y vitaminar a los 121 días y realizar el control de peso, entrada y salida de esta etapa. Esta etapa comprende desde los 125 días hasta los 180 días de edad, iniciando con un peso de 120 hasta llegar a los 200 o 220 libras de peso, que más o menos andarían en 100 kilogramos, que es cuando estos son enviados al faenado o al matadero. Al igual que en las categorías anteriores, se les debe asegurar algunas actividades importantes, tales como la agrupación de estos cerdos en esta categoría se debe realizar siempre de acuerdo al sexo, peso y tamaño en los corrales donde van a ser alojados. Esto para evitar que un animal coma más que otro, para evitar la jerarquía, para evitar la agitación por efecto de que son territoriales muchos de los cerdos, entonces hay que hacerlo. El periodo de estancia en esta categoría es de 54 días, se debe controlar el peso al final y al inicio del periodo, esto es muy importante para saber cuál es la ganancia media diaria que van teniendo los cerdos. Esto es un ejemplo porque podría ser que tu sistema de producción sea más eficiente, en este caso el aumento de peso promedio por cerdo debe ser de 1.98 libras diarias. Una libra tiene 454 gramos, solamente multiplicas 1.98 por 454 gramos y te vas a dar cuenta más o menos cuántos gramos debería ir ganando diariamente un cerdo en esta etapa. Está un poco larguito el curso, ¿verdad? Pero no importa, cuando estamos interesados en mejorar los procesos en la crianza de cerdo u otra especie, pues no importa el tiempo que pasemos documentándonos y aprendiendo. Bueno, continuando con el curso también te quiero hablar de las enfermedades, pero para mí es muy importante aclararte que solamente te estoy hablando un poco de generalidades en cuanto al manejo. La práctica la haces tú en el día a día en el campo, la práctica hace al maestro o no. Te voy a hablar de las enfermedades más comunes en los cerdos, una de ellas es el cólera porcino. El cólera porcino es producida por un virus que se encuentra en la sangre, orina y en el excremento del cerdo. Es por eso que se transmite de unos animales a otros, pero también puede ser llevado por personas, perros, gatos, insectos y hasta por vehículos que pasan por algún lugar donde está la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas? Te preguntarás. Bueno, pérdida del apetito por parte del cerdo, se mantiene postrado o echado sin ganas de levantarse, temblor en las extremidades traseras o posteriores. Esto se le conoce como sentado de perros, alta temperatura, diarrea de color amarillo, manchas de color amarillo al inicio de la enfermedad para luego tornarse de color rojo en el cuerpo y dentro del hocico, paladar. Presente inflamación y a veces puntos blancos. ¿Cómo podemos prevenir esta enfermedad? Bueno, esta enfermedad se puede prevenir teniendo alojados en cubículos limpios los animales y evitar la entrada lo más que se pueda de personas ajenas a la granja, así como un programa también muy bueno de vitaminación. Esas son algunas de las prácticas generales. Si en algún país de Centroamérica se presenta el cólera porcino, muchas veces es prohibido vacunar y debe de avisársele inmediatamente al veterinario oficial de la institución que le corresponda. Otra enfermedad que es muy común es la brucelosis. Esta enfermedad también se conoce con el nombre de aborto contagioso y causa infertilidad en las cerdas. Esta enfermedad se puede contraer por comer alimentos y beber agua contaminada, por la monta de un macho infectado y también se adquiere cuando los cerditos maman leche de una cerda enferma de brucelosis. ¿Cuáles son los síntomas? En los machos los testículos están inflamados, dolores e hinchazón en las articulaciones, o sea las partes donde se unen los huesos. A veces también se le paraliza el tren posterior del cuerpo o las extremidades posteriores. También las cerdas pueden presentar aborto. No hay ninguna medicina contra la brucelosis, porcina la única forma de combatirla es eliminando a los animales enfermos para que no contagien a los sanos. Otra enfermedad es la mastitis o inflamación de las glándulas mamarias en las cerdas recién paridas. Los síntomas son pezones y ubre hinchados, calientes y duros. En los casos graves la cerda se torna triste, anoréxica, no come y no quiere levantarse. En la parte de prevención y tratamiento se debe mantener a las cerdas en lugares limpios y secos. Se puede inyectar un antibiótico a base de gentamicina, oxitetraciclina, tilosina y sulfas combinadas con trimetroprin. A la vez se le puede suministrar una dieta balanceada y abundante agua. Otra enfermedad que se le conoce como la semilla o la cisticercosis en Nicaragua y en algunos países de Centroamérica es una enfermedad producida por la larva de la lombriz llamada taemia solium o solitaria. Esta enfermedad la adquiere el cerdo cuando come excrementos humanos que contienen huevos de esta lombriz. Síntomas, bolitas blancas o transparentes que parecen granos de arroz debajo de la lengua en el tejido muscular. ¿Cuál es la prevención y tratamiento? ¿Cuál es la prevención y tratamiento? Se deben de crear a los cerdos en porquerizas con infraestructuras adecuadas para evitar que estos coman excrementos o vean aguas contaminadas que contengan los huevos de tenia o solitaria. No existe ningún tratamiento para esta enfermedad. En caso que el animal haya adquirido lo mejor es eliminar el animal. Esta enfermedad es bastante común en el campo en los países centroamericanos. Otra enfermedad es los parásitos internos. Los cerdos se contagian de parásitos al comer los huevos o larvas de estos que encuentran en el estiércol, en los pastos y en el agua. La forma de transmisión de los parásitos internos es de forma directa, contacto directo entre animales infestados con animales sanos, por medio de secreciones salivales, digestivas, etc. Y la otra forma es por medio de contacto indirecto, a través de un agente intermediario, alimento y agua contaminada. ¿Cuáles son los síntomas? Pérdida de peso, que es lo que no queremos en nuestros cerdos, ojos saltones, raquitismo, diarrea, vómitos, un pelo se torna áspero y grande. Se presenta también tos en el caso de que esté alojado esto en los pulmones. ¿Cómo podemos prevenir y tratar esta enfermedad? Podemos aplicar desparasitantes a los animales enfermos de acuerdo a lo indicado por el médico veterinario o por la persona que se esté especializando en esto. Se deben de realizar planes o sanitarios estrictos y esto es diferente en cada piara o porqueriza. No podemos desparasitar y vitaminar cada tres meses, si muchas veces los grados de infestación de parásitos en nuestros cerdos es mayor que la granja vecina. Entonces debemos de realizar nuestro propio plan zoosanitario. Para la prevención y control de los parásitos se debe aplicar desparasitantes a las seis semanas de edad. Se puede repetir la dosis cada 21 días. En algunos casos pueden aplicar desparasitantes cada dos o tres meses. Te estoy hablando de forma general de algunas enfermedades así que no me juzgues diciendo ¿Por qué no hablaste de esta enfermedad o de otra enfermedad? Te quiero hablar también de los parásitos externos. Existen numerosos parásitos externos que causan problemas en los chanchos o cerdos atrasando su crecimiento y contagiando otras enfermedades. En los parásitos externos tenemos los piojos. Los piojos se meten en las arrugaduras del cuello y por detrás del cachete o mejilla del cerdo. Y adentro de las piernas. Estoy utilizando un poco un lenguaje escueto sencillo porque la idea es que el conocimiento sea fácil de digerir y no me gustan mucho los tecnicismos que al final no resuelven nada. Si te identificas conmigo déjame tu comentario. Síntomas. Conforme aumenta el escosor o la picazón los chanchos se vuelven inquietos y pasan todo el tiempo rascándose y flotándose. Hay un cambio en el color de la piel como si estuvieran pintados con carbón. Puede haber enflaquecimiento. Otra enfermedad es la sarna. Estas enfermedades te las estoy compartiendo para que vayas conociendo que también es importante el manejo sanitario de tus cerdos. La sarna es una enfermedad producida por ácaros. Estos pasan toda su vida en la piel del chancho. Son tan pequeños que no se le pueden ver a simple vista. Se infectan cuando están juntos chanchos sanos con enfermos. Los síntomas que puedes observar es que se les pone la piel seca al cerdo alrededor de la trompa, las orejas, los ojos y lugares desprovistos de pelos. Los ácaros al reproducirse causan escosor. Al rascarse los animales pueden lastimarse. Lo cual produce hinchazón y engrosamiento de la piel apareciendo carrachas. Las garrapatas también atacan a los cerdos. Estas pueden producir grandes pérdidas económicas y son además portadoras de enfermedades para los chanchos. Todas las garrapatas viven chupando la sangre del chancho. En el tratamiento lógico se debe desparasitar con antiparasitarios como levamil y fosfomisol o también se puede bañar con creolina. Estos nombres pueden variar de acuerdo al país que nos observe y de donde estén llevando este curso sobre el manejo de cerdos completamente gratis. Especialmente para ti. Así que no te vayas, no importan los minutos. Te estás educando, estás aprendiendo, estás marcando la diferencia. Y eso es muy importante en este mundo cada vez más agitado y que muchas veces consumimos demasiado contenido que no le sacamos ningún provecho. ¿Cómo provenir los parásitos externos? Te harás esa pregunta. Haciendo desparasitaciones continuas cada dos o tres meses según la incidencia, limpiando los corrales, comederos y bebederos periódicamente. Al comprar un nuevo cerdo yo te recomendaría que al menos lo dejes 15 días en observación o cuarentena y que luego que pases ese periodo lo juntes con los chanchos que ya tienes en tu granja para evitar la transmisión de enfermedades. Al comprar también un nuevo cerdo desparasita la nola y creas al que te lo vendió que ya está desparasitado, que ya está vitaminado, que tiene todas las vacunas. A menos que te entreguen una carta donde te haga constar eso. También en este curso te quiero hablar, es que no sé, ando con muchas ganas de compartirte muchas experiencias porque me siento muy alegre que siempre nos estás apoyando y siempre el nuevo que viene llegando al canal también nos apoya. Entonces también te quiero hablar de las enfermedades comunes en los cerdos recién nacidos. Una de ellas es la anemia. Esta es una de las enfermedades más comunes en los lechones. Se presenta generalmente a los 5 o a los 8 días de nacido y es causada la deficiencia o la falta de hierro. La anemia es una de las enfermedades que más mortalidad, más o más muertes causa en los cerditos jóvenes, así que ten mucho cuidado. ¿Cuáles son los síntomas? Se observan cerditos tristes, pierden el apetito y las ganas de caminar. El pelo se les pone erizo o parado y la piel fría. La sangre se pone ralita o rala y de color rojo claro. El tratamiento es inyectar una dosis de hierro, por supuesto. Podemos utilizar hierro dextran 1 ml o centímetro cúbico por cada cerdito cuando tienen de 2 a 3 días de edad. Viste que fácil que es criar cerdos, pero te tienes que documentar, por supuesto. Tranquilo, tranquilo, esto continúa y se pone mucho mejor. Te quiero hablar también de otra enfermedad común que es la diarrea blanca. También es conocida como diarrea de los lechones. La diarrea blanca aparece en los cerditos de poca edad y es causada por estar en chiqueros, húmedos, fríos y sucios. Y te preguntarás, ¿qué significa chiqueros? Pues hay instalaciones o estructuras donde no reúnen las condiciones básicas para que un cerdo esté en confort. Es un charco donde hay lodo, agua y pues se transmite esta enfermedad. Los síntomas de esta son los cerditos presentan diarrea de color blanco amarillento, rápida pérdida de peso, debilidad y no comen en la forma debida. Esta enfermedad ocasiona la pérdida de muchos animales y puede transmitirse de la madre a los cerditos y entre ellos también. En el tratamiento podemos utilizar terramicinas, estreptomicina, tilosina, gentamicina, entre otros. Ya aburro mucho con eso de micina, ¿verdad? Bueno, esto se puede aplicar tomado o bien inyectado, según el producto y la seriedad del caso. Lo más recomendable y económico es prevenir la diarrea blanca aplicando medidas higiénicas en el local donde se encuentren alojados los cerditos. Estos productos o fármacos que te estoy recomendando solamente son una recomendación. Tú puedes elegir cuál es el que más te conviene según el principio activo que necesites. El raquitismo. Esta enfermedad es provocada por deficiencia de calcio y fósforo 2 macro minerales importantes en la alimentación de los cerditos. Los síntomas. Los cerditos se dedican a morder madera, chupan tierra o comen tierra, comen suciedades, los alimentos, no los comen, se hinchan, se ponen muy débiles, otros, su pie o sus aplomos le fallan, tuercen las patas y se forman tumores en las articulaciones. La cabeza se les pone más grande en relación con el resto del cuerpo. En el tratamiento se debe llevar a los cerdos donde haya sol para que el sol les ayude a que aprovechen el calcio a través de la vitamina D que contienen los alimentos que comen. Otro medicamento efectivo para esto es suministrarle un preparado de sales minerales que contenga calcio, fósforo, entre otros, y mezclárselo con los alimentos. Ahora, en el manejo debemos de tener un calendario sanitario o un calendario de sanidad animal. En algunos casos también se les llama calendario zoosanitario porque ahí van incluidos planes de vacunación y planes de manejo zootécnico. No quiero hacer mucho énfasis en la parte de los planes zoosanitarios porque en esta imagen puedes observar cuáles son las actividades a realizar, cuándo desinfectar, la actividad, cuándo realizarlo, el producto que vas a utilizar, la dosis y la categoría. Entonces aquí le puedes dar pausa al curso cuando tú quieras y puedes tomar como referencia este plan zoosanitario que te estoy regalando. Continuemos. Quiero hablarte también en la parte del manejo. Es muy importante la parte de la reproducción porcina. Si ya estás cansado te comprendo, pero puedes seguir viendo este video las veces que tú quieras, cuando puedas y tengas tiempo. Seguimos con el curso. En la parte de reproducción porcina, un proceso fundamental en la mejora genética de los cerdos es la selección del pie de cría o de los animales que tienen buen material genético, por lo que se debe tener especial cuidado cuando se va a destinar un macho o una hembra a la reproducción. Esta selección se debe realizar en base al conjunto de características externas del animal. Se le conoce esto como fenotipo o la conformación a través de los registros de pureza o árbol genealógico y los productivos. En el canal también tenemos cómo seleccionar un buen semental porcino. Bueno, seleccionar un buen semental es de importancia primordial, por lo cual un criador debe seleccionar al berraco, ya que este es el que montará a un gran número de hembras y tendrá la capacidad de procrear un gran número de hijos. Para que un semental ofrezca las garantías o berraco, le dicen también, ¿verdad? Algunos confunden, dicen barraco. Para que un semental o berraco ofrezca las garantías necesarias y para que pueda fijar su descendencia, esas mismas cualidades debe de poseer las mejores características de acuerdo a su raza. La selección del berraco se hace entre los 10 y 12 meses de nacido y debe cumplir con las siguientes características. Ojo, debe de ser musculoso y sin exceso de grasa. ¿Qué más debe de tener? Bueno, el berraco seleccionado debe de ser de carácter pacífico para su fácil manejo. El cuerpo de este debe ser largo, tórax amplio, lomos fuertes y ligeramente arqueados y sus jamones anchos y bien redondeados. En cuanto a los testículos deben de ser bien desarrollados. Que provenga de una camada numerosa, es decir, que provenga de una camada de más de 10 lechones. Y sus aplomos deben de estar correctos, fuertes y rectos. Ahora bien, no solamente se tiene que seleccionar un buen macho o un buen berraco. También debemos de considerar las características de una buena cerda reproductora. Recuerda que está en juego nuestro dinero en el emprendimiento o proyecto por signo que tengamos. Entonces hay que aprender sobre cómo seleccionar un buen berraco y una buena hembra para invertir bien nuestro dinero en la compra de estos. Debemos asegurarnos que la cerda provenga de una madre que ha dado un buen número de lechones. Que sea de buen desarrollo. Una cerda flaca y pequeña nunca va a tener buenas crías. Debe tener de 12 a 14 pezones bien desarrollados y repartidos. Es decir, que tengan una buena uniformidad y que no haya pezones ciegos o pezones atrofiados. Debe al menos tener dos partos por año. Una cerda para entrar a reproducción necesita al menos tener 8 meses de edad y pesar 80 kilos. Otros aspectos importantes para la selección de hembras y machos. Debemos de considerar la raza, el tamaño de la camada, la conformación, es decir, la estructura del cuerpo, la colocación de los pezones, la edad, el peso logrado al momento del destete, los ritmos de crecimiento. Te quiero hablar también del celo o cuando la cerda entra en calor. Las hembras entran en celo de cada 18 a 21 días. El celo dura generalmente 2 o 3 días. El mejor tiempo para servirla al macho es el segundo día después de que presentó el celo. Esto se puede hacer por la mañana o por la tarde. Un berraco necesita tener al menos 8 meses y pesar como mínimo 100 kilos para poder ser eficiente en la reproducción. Que no se te olvide de esto. Es sencillo. ¿Qué se observa cuando la cerda está en celo? Bueno, la cerda pierde el apetito, hay una excitación, es decir, se torna inquieta, vulva colorada, húmeda e hinchada, monta a otra cerda o se deja montar, algunas veces orina a cada rato, gruñe con frecuencia. Cuando una cerda está en celo y colocamos la mano en el lomo, ella se va a quedar tranquila. Esto es un indicador de que la cerda está lista para realizarle la monta. En el ciclo de reproducción, después de que se sirve la cerda, debemos de anotar la fecha. Y si esta no repite celo a los 21 días, entonces ya sabemos que está gestada, preñada o como quieras decirle, embarazada. Entonces vamos a esperar que se dé el parto, que este puede durar 114 días cuando son cerdas de segundo a tercer parto. Cuando son cerdas de primer parto, esta gestación puede durar hasta 119 días. ¿Qué se hace para preparar a la cerda para el parto? Se debe apartar de las demás en un lugar que tenga un espacio vital de 2 metros de ancho por 2.5 de largo. Se debe bañar y lavar la ubre, la vulva con agua y un poco de cloro. En el cuículo se debe hacer una baranda en el establo para evitar aplastamiento de las crías. ¿Cuánto dura el parto? Yo sé que ustedes son curiosos y se están preguntando, ¿cuánto dura el parto? Bueno, el parto dura generalmente 6 horas. Tiempo promedio entre los lechones para que vayan saliendo son de 20 a 30 minutos. Lógico, los últimos cerditos en salir tardan más. Media hora después del parto, del último lechón sale la placenta. Debemos de verificar esto para evitar que después hayan problemas, infecciones internas o otro tipo de problemas. Por favor, por favor, no estemos bromeando. Este es un curso intensivo y un curso muy serio. Solamente quería decir eso. También te quiero hablar en la parte de manejo de algo muy, muy importante, lo que es la alimentación. Me hubiese gustado que me conocieran cuando ejercía la docencia, ya que en mi clase nadie se aburría. Porque me encantaba hacer dinámica, me encantaba interactuar con el estudiante, tratar de hacer empatía con él y nunca olvidar que fui también estudiante. Como buen estudiante que tú eres, yo sé que continúas con nosotros. Por favor, coloca un comentario si sigues y en qué minuto va el video ahora para saber si realmente estamos ayudando un poco a la sociedad o te estoy ayudando a ti que quieres aprender sobre el manejo de cerdos de engorda. Es un curso intensivo, pero también sé que hay muchos aspectos que voy a ir omitiendo y pues necesito que tú vayas y leas también para que mejoremos los sistemas de producción y ofrezcamos al consumidor final un producto de calidad. Gracias por continuar con nosotros. Esto me ayuda mucho, en serio que sí. Bueno, en cuanto a la alimentación, la alimentación del cerdo en granjas industriales está basada en balanceados o concentrados. Estos concentrados están diseñados para cada categoría de cerdo, es decir, para cerdas en lactación que están produciendo leche, para cerdas en gestación que están embarazadas, para cerdos que están en la etapa inicial, para cerdos en crecimiento y cerdos en engorda. También hay alimentos específicos para berracos. Normalmente la cantidad de proteína en el alimento se distribuye a medida que el cerdo crece. Aquí puedes observar en estas imágenes cuánto es el porcentaje de proteína que necesita cada cerdo según la categoría o la etapa fisiológica que tenga. Revisa bien esto, por favor, porque no importa la marca del alimento. Bueno, importaría por el precio, pero lo que más nos interesa es que contenga la cantidad de proteína que realmente necesitan los cerdos. En ambos canales, Raza Agropecuaria Shores y Raza Agropecuaria, el canal oficial, tengo muchas fórmulas alimenticias gratis para ti. Espero vayas y veas los videos y puedas seguir mejorando y pues reduzcar los costos de producción. Aquí también podemos observar los alimentos preiniciador, iniciador, desarrollo y engorde y pues los kilos de peso que deben de tener, cuál es el consumo por etapa en kilogramos y la edad en semanas. También hay alternativas de alimentación. Mi amigo Brian Mendieta Araica tiene un canal que se llama Hablemos del campo, Hablemos de Ganadería Tropical y él estaba hablando de algunas alternativas de alimentación para cerdos. Espero vayan y vean su canal. Estoy seguro que les va a ayudar mucho. El canal se llama Hablemos de Ganadería Tropical del Dr. Brian Mendieta Araica. A mi amigo, saludos. Este, en las alternativas alimenticias tenemos maíz, sea maíz, tenemos papas, tenemos malanga, tenemos sorgun o sorgo, tenemos harina de carne y hueso que no es muy común y no lo recomiendo mucho que la utilicen. Tenemos los frijoles, tortas de algodón, corrajes como el zacate verde, verduras y leguminosas. También tenemos como alternativa darle sal común y suficiente agua limpia. El maíz se le puede dar ablandado utilizando agua desde un día antes o cocido. Es conveniente acostumbrar a la cerda a dos raciones por día. Aquí en esta imagen puedes observar la edad del cerdo y la cantidad en libras que vas a dar por día de maíz ablandado. Tipos de ración. Hay raciones de mantenimiento o sostenimiento. Es aquella que aporta los materiales necesarios para las funciones vitales del organismo del animal. A ración de producción, a esta ración se le agrega además los materiales de mantenimiento. Se le adicionan otros elementos que están de acuerdo con lo que se quiere producir, si carne, grasa u otra cosa. También podemos preparar alimentos caseros. Se pueden elaborar concentrados caseros para alimentar los cerditos y mantenerlos gordos y sanos. Aquí les voy a dejar una receta para un concentrado casero. Podemos utilizar 50 libras de maíz amarillo o 50 libras de maíz blanco. Podemos utilizar 100 libras de semolina de arroz. Podemos utilizar 20 libras de soya, 2 kilos de sal mineral y 2 libras de sal común. Otra alternativa para la alimentación de los cerditos podría ser el maíz o trigo, los residuos de la huerta, los desperdicios de la casa, el alimento que nos consumimos y el suero de leche. El maíz lógico que da mejores resultados ablandado en agua y utilizando sal común desde el día anterior o bien cocinado. Otras alternativas de alimentación que existen sabiendo pues que el cerdo come de todo. Esa es la ventaja que podemos tener, es decir, podemos reciclar algunos subproductos de las cosechas y desperdicios de cocina. A continuación hablaremos de estos tipos de alimentos o les voy a hablar de estos tipos de alimentos. El maíz se le puede dar a cerdos de 2 a 5 meses de edad. Se utiliza eficientemente el grano entero proporcionándole de 2 a 4 libras diariamente. Podría ser un kilo diariamente. La yuca magina esculenta también puede suministrársela a los cerdos de forma fresca, seca y molida como harina o bien en encilaje. También se le puede dar en forma de yogur de yuca. En el canal tenemos un video acerca de ello. El uso de la yuca en la alimentación porcina debe estar acompañada siempre de un suplemento proteico. Si se le va a dar la yuca en forma verde debemos de quitarle la cáscara y dejarlas al sol por lo menos un día antes para evitar las propiedades o la toxicidad que esta presenta en los cerdos. La yuca es rica como fuente energética. Contiene de 30 a 35% carbohidratos, de 50 a 60% de agua, de 1 a 2% de proteína y 0.2 a 0.6 de grasa. Entonces te decía que contiene propiedades antinutricionales. Esto es conocido como ácido cianídrico. Algunos le dicen veneno. Para eliminar esto, bueno, que esto está presente en hojas, tallos y frutos, se debe cortar en trozos pequeños. Y ya como te decía, exponerlos al sol para secarlo durante 2 o 3 días. Algunos le dan solamente 24 horas. El consumo varía. En los lechones se le puede dar a libre consumo. Y en las cerdas reproductoras y reproductores se le puede dar de 2.5 a 3 kilos por animal. Se le puede dar bananos y guineos. Al igual que la yuca esta tiene bajos contenidos proteicos porque son alimentos altamente energéticos. Tiene una alta cantidad de agua, por lo cual debe ser suplementado por fuentes proteicas. El alto consumo de este producto en hembras lactantes y gestantes puede producir diarrea, así como en los lechones que ellas amamantan, provocando disminución del peso al destete y la muerte. El camote o la batata es otra alternativa de alimentación. Para mejorar el aprovechamiento se le puede ofrecer al animal cocido. Se puede utilizar hasta un 40% en la ración diaria. Se han obtenido buenos resultados utilizando este tipo de alimento en cerdos reproductores, mejorando el índice de ganancia de peso. Y en las hembras gestantes, mejorando el peso del lechón al nacer, disminuyendo la diarrea de los lechones de 3 días de nacido. Ojo con este dato, la batata y el camote disminuyen las diarreas en los cerditos recién nacidos. La cantidad de la disminución en la cantidad de lechones nacidos muertos y hay un aumento en la producción de leche de la hembra. Si quieres que aumente la producción de leche de la hembra, pues utiliza camote o batata. No sé cuál es el nombre científico ahorita, se me escapó, pero lo puedes googlear o buscar en internet. Se le puede dar también salvado, harina de trigo o sorgo millón. Se puede usar como fuente parcial de energía. Se le puede dar como fuente parcial de energía y se le debe adicionar una fuente proteica al 40% a partir de los 50 kilos de peso vivo del animal. A la vez se debe utilizar de 40 a 95% en la elaboración de concentrados o en combinación con maíz en la dieta de los animales. También te recomiendo dárselo precocido o sal cochado cuando se da solo como alimento en granos enteros. Ya vamos a ir terminando, no te preocupes. Otro alimento importante es el salvado de arroz. Tiene buen valor nutritivo parecido al maíz. Se puede utilizar hasta un 20% en la ración, pero si se usa en grandes cantidades, afecta la calidad de la carne. Produce escólico y obstrucción intestinal. Este último principalmente ocurre en lechones menores de 2 meses de edad, lo cual afecta el crecimiento y el desarrollo de los mismos, ocasionando en algunos casos serios problemas intestinales. El sorgo. El sorgo tiene sabor agradable y algunos de sus subproductos tienen un sabor dulce. No es conveniente darlo como único grano en la ración, pues se ha visto que puede provocar alergia, algunos trastornos digestivos y tal vez favorecer la presentación de úlceras. Melaza. Por supuesto que tengo un video sobre cómo utilizar melaza en la crianza y alimentación de cerdo. Ve, sé curioso. No asumas nada. Cuestiona todo. Ahí tengo en el canal un video acerca del uso de la melaza. Se puede utilizar como fuente energética las raciones al 2%, aunque también puede proporcionar una pequeña fuente de proteína en el alimento en cerdos mayores de 3 meses de edad. En el caso de los lechones menores de 2 meses de edad, no se debe usar ya que produce irritación intestinal, provocando diarrea severa que puede conducir a la muerte del cerdito. No recomiendo utilizarlo 100% pura, siempre debe haber diluciones. Por cada 20 litros de agua podemos utilizar medio o un kilo de melaza. El suero de leche también se puede utilizar. Esto se obtiene a partir de la leche entera o descremada, es de color amarillo y verdoso y los cerdos los toman con mucha avidez o apetito. Su riqueza nutritiva es bastante elevada, 1.2% de proteína, 0.2 a 0.6% de grasa, 4.8% de lactosa y 0.6% de cenizas. El animal puede digerirlo fácilmente y también pues en las dietas de adultos se puede suministrar a libre voluntad, pero en los cerdos reproductores hay que ser un poco cuidadoso en su consumo porque pueden engordarse, llenarse bastante de grasa. Eso es lo que podría decirte. Igualmente para los cerdos viejos o ya con mucha edad puede provocar intoxicaciones por el alto contenido de sales. Se puede utilizar también el caldo de caña, sacharon o oficinaron. Se utiliza principalmente como suplemento en la dieta de las hembras reproductoras en el último tercio de gestación, en el periodo de lactación de los lechones para mejorar la producción de leche de la hembra. También ayuda a mejorar el peso al nacer de los lechones y hay mejoramiento en la fertilidad y el número de lechones por camadas. En el caso de los lechones menores, de un mes de nacido se utiliza como suplemento o como alimento donde se han obtenido buenos resultados de ganancia de peso, crecimiento y desarrollo de los cerditos. Disminución de los problemas a nivel digestivo, es decir, diarrea. Ayuda a mejorar el metabolismo, disminuye los problemas respiratorios por el alto contenido proteico y energético que contiene este maravilloso alimento y su rápida asimilación. Desperdicios de comida o agua masa, le dicen en algunos lugares. Esto también es una alternativa de alimento muy usual en las familias de escasos recursos económicos y que están emprendiendo en un proyecto de cerdos. Dándoles raciones moderadas para evitar la carne de mala calidad por exceso de grasa se puede utilizar este tipo de alimento alternativo. Si sigues por aquí, en serio, te lo digo que te felicito. Estás haciendo una buena inversión en tu formación. Bueno, para finalizar te quiero hablar un poco acerca de la construcción de comederos y bebederos. Se hacen de cualquier material. Es importante que el comedero sea suficientemente grande para que todos los cerdos coman. Un cerdo de engorde necesita 20 centímetros de ancho y un adulto 40 centímetros. El bebedero debe de ser acuerdo a cada una de las categorías de los cerdos o por la edad. Otro aspecto muy básico y muy importante a considerar en la queza del cerdo es el agua. El agua es indispensable para mantener la salud del animal, tanto para su alimentación como para su aseo y el de la porqueriza. El agua que beben los cerdos no debe provenir de estanques o desagües para evitar que los cerdos adquieran enfermedades. Infectos contagiosas y parasitarias. El cerdo necesita consumir mucha agua. Los cerdos no sudan. Cuando hace mucho calor es necesario bañarlo varias veces en el día con agua limpia para regular su temperatura porque su piel no tiene poros. Gracias por haber llegado hasta el final del curso sobre manejo de cerdos de engorda. Espero que lo recomiendes a tus amigos. Si llegaste al final del video déjame la palabra curso de cerdos y estaré encantado leyendo esos comentarios y contestándote porque llegaste hasta el final apoyándome y aprendiendo y mejorando cada día más. Nos vemos en el próximo video. Esto es Raza Agropecuaria Choros, donde el conocimiento es para compartir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!